Luego de la publicación de Anabel Hernández, Emma y las otras señoras del narco, la relación entre famosas celebridades y narcotraficantes han regresado al ojo público. Tras su investigación, Anabel Hernández reveló nombres como Galilea Montijo, Ninel Conde, Arlet Terán, Alicia Machado, así como Sergio Mayer, Andrés García, Joan Sebastián y Antonio Aguilar. Sin embargo, también aparecen algunas famosas que ya no se encuentran en activo. En el apartado donde se habla de Ernesto Fonseca conocido como Don Neto, quien fuera uno de los líderes del cártel de Guadalajara en los años 80 y quien estuviera acusado junto con sus socios Rafael Caro Quintero y Miguel Ángel Félix Gallardo de asesinar a la gente de la DEA Enrique Guille Camarena, se menciona que el narcotraficante era adicto al sexo y le gustaba tener diversas amantes a las cuales buscaba no solo por su belleza, sino también por su fortuna. Una de sus consentidas fue la cantante Lucha Villa, de acuerdo con personas que trabajaron con Don Neto, que narran que cuando se encontraron la artista y el narcotraficante, se quedaron en una habitación cerca de dos horas. Cuando salió la artista, bajó con una sonrisa y unas esmeraldas gigantes color verde con anillos y esclavas a juego. Otro testigo señaló directamente a Marcela Rubiales, hija de Flor Silvestre, como una de las mujeres de Don Neto, a quien iban a recoger para las fiestas del capo. Marcela Rubiales supuestamente introdujo a Soy la Flor en la vida de Don Neto para relevarla. Según el libro, ambas visitaban al líder del cártel de Guadalajara, quien les regalaba joyas y dinero, igual que a Lucha Villa. Cuentan Abel Hernández que el padrastro de Marcela Rubiales llegó a ser amigo de Ernesto Fonseca. Su gusto por los caballos y por la figura del Humberto Quintero unió a Antonio Aguilar y al capo, sin embargo, en el libro no se menciona que el cantante haya participado en el narcotráfico, como sí se dice, de Joan Sebastián y su hermano Federico Figueroa.